Música Queridos hermanos y amigos, soy el pastor Nelson Zavala. Frente a la situación actual que vive el mundo, me veo en la necesidad de poder comunicarme con ustedes para darles a conocer, como siempre, la verdad. Tenemos en este momento un show mediático, un espectáculo que está por darse en todo el mundo. Se llama Invasión Extraterrestre. Sí, no pudieron con la mentira del carentamiento global formar el nuevo orden mundial. No pudieron con las supuestas cosas que la gente se puso porque vino este fenómeno de la pandemia, porque querían entregarle a la OMS el control total, pero no aceptaron muchos países. ¡Qué impresionante! Y ahora resulta que para que se establezca el nuevo orden mundial, dicen que va a haber una invasión extraterrestre y que por lo tanto todo el mundo se tendrá que unir y necesitará un solo líder que tome todas las decisiones. Mañana, recuerde, le demostraré bíblicamente que todo esto es una farsa, una mentira del diablo para establecer el nuevo orden mundial bajo lo que él siempre usa, el miedo, el pánico, el temor. Pero recuerde que Dios no nos ha dado un espíritu de comardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que hasta mañana, mis queridos amigos, donde trataremos este tema Invasión Extraterrestre.